¿Por qué escogí el tema de Shemina Kalashon? Porque como estamos empezando hoy Baruj Hashem es Rosh Hodel Shilul, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Rosh Hodel Shilul, en muchísimas comunidades durante muchos años, principalmente en el ambiente Ashkenazi, más Europa, siempre se ha manejado como una versión de un mes donde la gente tiene que estar muy atemorizada, porque ya es el tiempo que tenemos, la posibilidad que tenemos sacados cerca, y es un miedo tremendo el no poder aprovechar esta oportunidad y saber que estamos muy cerca de Yomadín, que es donde se va a determinar toda la suerte y todo lo que nos va a venir el próximo año. Entonces da miedo que fallemos, que no vaya a ser que en algún momento no hagamos las cosas de la manera correcta. Y la persona tiene que estar todo el tiempo pendiente y presente sobre esto, tiene que tener todo el tiempo claro esta idea. Sin embargo, ya en los últimos años, se ha manejado mucho la perspectiva de mayor conciencia en las acciones y de tratar de tener alegría. Por ejemplo, cuando uno llega al momento de Rosh Hashanah, uno cuando hace su seudad de Rosh Hashanah, ya después de venir de la Tefilah y así, toda esa seudad que hacemos, lo hacemos con alegría, porque también es Yomtó. Y todo esto se hace porque Rosh Hashanah estamos todos confiados que vamos a salir bien del juicio, que estamos todos positivos. La principal meta que todos tenemos que hacer en la vida es aprender a tener una buena conexión con Hashem, a sentirnos agradecidos con Él. Ahorita, en los últimos tiempos, me ha dado por leer el libro de Yomtó. Y Yomtó fue un personaje de los Ketubim, donde no está claro en qué época vivió. Yomtó, sin embargo, él tuvo una época de su vida muy fuerte y llena de muchísimos sufrimientos, porque a Cabez Barujú le había dado permiso a Yomtó, perdón, al malaja Mavet, de poner en prueba a Yomtó. Le dio permiso de hacerle todas las pruebas que él quiera, pero no le había dado la posibilidad. Le dijo, todo puedes hacerle menos matarlo. Y entonces el malaja Mavet, pues, quiso poner a prueba también a Yomtó, para demostrar que no era tan fiel servidor de Hashem. Y Yomtó se mantuvo siendo fiel a Hashem, pero tuvo cantidades de sufrimientos, y tuvo cantidades de cosas difíciles y todo. Y esto, toda esta historia demuestra que, inclusive que la persona esté pasando por situaciones extremadamente difíciles, y Bar Minan, o sea, lo que vivió Yomtó, es una cosa que, que no se entiende, tuvo sufrimientos tremendamente grandes, tanto con la versión que dicen que sí existió o que no, la mayoría dicen que sí, nada más que no concuerdan la época. Y él se mantuvo, se mantuvo confiado en Hashem, se mantuvo creyendo en él, se mantuvo firme en él, se mantuvo conectado con él. Entonces, todo lo que nosotros siempre estamos buscando es mantener esa conexión, que sepamos que lo que la persona vino a hacer esta vida es lograr esa conexión, estar conectados con Hashem, estar pegados a él, estar cerca de Boriolam, en toda la expresión de la palabra. Entonces, entre más puedas hacer cosas que te acerquen a él, que te sientan que estás cerca de él, es lo más grande que tú puedes hacer en tu vida. Hacer cosas que realmente te demuestran que estás pegado a Boriolam. Entonces, cuando la alegría es lo que te pega a él, cuando hacen eventos que te causan más alegría, más emoción, obviamente estamos hablando de momentos de alegría casher. O sea, no estamos hablando de cosas de alegría que se vuelve en un libertinaje. Estamos hablando de alegría casher, cosas que a Carlos Borjú le gusta, que le canten, que le bailen, que le ofrezcan estar cerca de él, que le ofrezca a uno su corazón. Y por eso nosotros mismos lo que estamos diciendo, que mismo en la cena de Rosh Hashanah, nosotros estamos confiados y contentos y sabemos que a Carlos Borjú nos va a salvar de un juicio, nos va a dar un buen juicio. Y esa es una perspectiva que se ha estado manejando ya en los últimos tiempos, que aunque sea que tenemos que temer, porque ahorita ya está muy cerca el juicio, y todo el Rosh Chodes, todo el Ul, a partir del día de hoy, es una gran posibilidad para poderse pegar a Boriolam, y estar al pendiente de nuestras acciones y todo lo que hacemos, sí tenemos que hacer todas las cosas con un cariño y un amor inmenso. Tenemos que estar enamorados de él, estar cerca de él en todo lo que se pueda, y hacer las cosas por el cariño y por todas las cosas grandes que nos da. Entonces, eso es la perspectiva básica que nosotros tenemos que tener en el Ul. Ahora, lo que quiero yo empezar, ¿por qué decidí empezar por el tema de Shemirat Alashon para este mes? Shemirat Alashon es una de las cosas que se traduce como el cuidado del habla, es una de las cosas que difícilmente cualquiera de nosotros puede evitar tropezar en ello. Hay muchísimas cosas que nos rodean, y muchísimos tipos de... Obviamente, pues cada uno de nosotros piensa diferente y cada uno maneja la vida de otra forma, y cada uno tiene su perspectiva y su visión, y cómo va a acercarse uno a Shem. Cada uno tiene muchísimas líneas y ligas de cómo hacer. Entonces, Shemirat Alashon es como una opinión pública que tú te das el derecho de hacer sobre muchas acciones del prójimo al nivel de cómo tú eres. O sea, tú con tu mente decides en cierto momento y buscando aliados para que concuerden con tu opinión sobre ciertas acciones que hacen las otras personas. Llegando a juzgarlas tal vez muchas veces, hasta criticar que llegan a tener problemas, hasta uno puede llegar inclusivamente mentales, puede decir, esta persona tiene un problema mental y por eso actúa de esta forma, o a veces le ponemos títulos de defectuosos a muchas personas. A veces le ponemos nosotros un emblema de que esta persona tiene una falla, tiene un defecto. Y todas esas cosas empiezan a hacer que nosotros no tenemos el derecho de poder hablar y criticar a los demás. Y eso es una cosa que no está bien, no está correcto que lo hagamos. Entonces, todo el tema de Shemirat Alashon es para eso, para que la persona haga conciencia de ello. No hay mejor cosa para poder ahorita presentarse a Boreolam en este mes, aunque difícilmente yo puedo afirmar que vamos a lograr cuidar al 100% esto, porque es una cosa que se da muy fácil, el hecho de poder hablar y criticar las acciones del prójimo. Sin embargo, hay que saber que existen muchísimas posibilidades para poder caer en esto que todos podemos evitar si tenemos conciencia de ello. Y es el secreto, y por eso debes encontrar hacer todo el esfuerzo para poder quitar esto, para poder quitar esta tendencia de hablar mal de los demás y tener mucho cuidado más que en cualquier época. Porque esto es lo que atrae, perdón, lo que aleja que Karosh Baruj Hu se siente orgulloso de su pueblo, porque entre nosotros mismos nos criticamos, entre nosotros nos ponemos nos ponemos formatos y nos ponemos en una posición que tenemos el derecho de determinar si esta persona hizo bien o hizo mal, y eso es una cosa que no está correcto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas importantes de Shemirat Alashon. Es una clase única, nada más lo estamos haciendo por el día hoy de Rosh Hodesh, que es lo que estamos tratando de hacer una pequeña reflexión. Obviamente durante todo el mes de Elul se van a estar escuchando diferentes tipos de reflexiones, no todos vienen de mí, mucha gente pues va a venir a dar estas ideas y a hablar de planes y van a empezar a decir qué ideas y qué te recomiendan hacer más. Hoy solamente vamos a tomar este idea. Hoy vamos a hablar del tema de Shemirat Alashon como uno de los temas de conciencia sugeridos. Entonces, pues vamos a hablar de esto ya. Un recordatorio nada más que quiero hacer. Entonces, sobre el Shemirat Alashon se va a dar un pequeño refuerzo moral acerca de este tema. Es alarmante el hecho de escuchar todos esos comentarios que encontramos en las palabras de los hajamim acerca de la gravedad y la consecuencia que acechan a aquellas personas que se dedican a hablar la shonara. Hay mucha diferencia entre gente que se llama bala shonara, un bala shonara es alguien que se dedica de manera constante a hablar de otros y aprovecha todas las reuniones, las mesas, las pláticas para ver de quién habla y ahorita el postre o el pladillo principal de la comida o de la reunión va a ser dedicarnos a hablar de a quién criticamos y eso es una cosa tremenda. Obviamente que eso no nos permite a todos los otros, los demás, hablar también de manera no frecuente de los otros. El bala shonara es el que se dedica claramente a este negocio, pero no quiere decir que todos los que hablamos estemos exentos de todas las cosas que los hajamim vinieron a decir de la gravedad que es esto. Algunas de estas cosas que dicen los hajamim que traen aquí varias pautas, ellos dicen que una persona que habla la shonara su tefilá no puede subir al cielo porque ¿cómo puede ser posible que la misma boca que la que tú estás pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que te escuche, que hable, que cumpla tus pedidos y todo, es la misma boca que utilizas para ensuciarte hablando mal de otras personas? Eso no está bien. Entonces, muchos traen el nombre del Zohar que una persona tiene que tener mucho cuidado de eso porque si no su tefilá no tiene fuerza. Entonces, imagínense todo el tiempo invertido para poder rezar, para poder hablar con Kadosh Baruj Hu y para poder suplicar, hablar de nuestras necesidades y repentinamente te dicen que por hablar mal de los otros no sube. Obviamente que existe un proceso que se llama Teshuvah que ese es el proceso que permite que la persona pueda corregir todas sus malas acciones en esta vida mientras estemos en este mundo siempre existe la posibilidad de hacer Teshuvah de regresar a un camino correcto. Siempre hay esa posibilidad y es lo que nosotros tenemos que tener claro para que nuestra Teshuvah sea tefilas y escuchada tenemos que pedirle perdón a Kadosh Baruj Hu por haber hablado mal de nuestros semejantes. Una persona clara está creando un cierto tipo de espíritu negativo que está alerta de cada palabra que tú digas. hagas de cuenta que él ese ser que trabaja para el instinto del mal en el cielo o para el ángel del mal si quieren ponerlo algún nombre ese ser su trabajo es recolectar todas esas palabras malas que sacamos de la boca incluso la la grosería incluso la las palabras de ofensa de insulto y la jornada está incluida en esto guarda todo eso y están además en espera que cada uno de nosotros saque luego palabras de Kedusha por ejemplo en el estudio de Torah o digamos cosas de santidad y así cuando salen estas palabras de Kedusha lo que hace es que tome esas palabras de Kedusha que la persona sacó y hagan de cuenta que todas esas palabras negativas que la persona sacó de su boca son como en un envoltorio entonces las envuelve las palabras de santidad con esas palabras malas que la persona sacó de su boca y así las entrega y de esta forma pues esas palabras no pueden subir de la misma calidad al cielo ¿cómo van a poder subir si la persona le mandó una envoltura hagan de cuenta que mandan un regalo y agarran una envoltura peor que un papel periódico o una cosa así un papel sucio y agarran y envuelven todo el está dando cuenta un pañal y envuelven en un pañal todo sucio las palabras de kerusha entonces la persona no quiere ni siquiera abrir el regalo porque ¿por qué va a querer abrir ver lo que está dentro de ese paquete cuando la persona ensució manda una envoltura sucia no dan ganas de abrirlo entonces esas palabras hay que tener también mucho cuidado porque esas palabras simen de envoltorio a las palabras de santidad que la persona una persona cuando habla la shonara lo que hace de alguna manera indirecta se dé cuenta o no está provocando pleito y está provocando discordia porque alguna de las cosas que está diciendo le van a afectar de manera directa a la persona a la que se está hablando entonces esto se llama hacer discordia en Am Israel y todo lo que nosotros no tenemos Betamikdash es porque había un tema que se llama Sinatjinam Sinatjinam se llama Odio Gratuito hablar la shonara en cierta medida tiene algo de odio gratuito porque tú estás enseñando como que no amas a todos los seres incluidos en tu pueblo estás enseñando que no todos son gente importante para ti y por eso te das el derecho de criticarlo nadie se va a dar el derecho de criticar a sus seres amados a lo mejor sí pero uno lo hace pensando en un bien o en una preocupación o así pero cuando uno ya critica o habla mal del otro despertar ese pleito en el pueblo de Israel es algo que está mal cuando una persona despierta pleito en el pueblo de Israel se crean ángeles acusadores en el cielo que van ahí y entonces están impidiendo que 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 baje al mundo verajá que baje al mundo cosas buenas y así y en vez de que bajen entonces si no baja bendición el mundo repentinamente empieza a ver cosas problemáticas y cosas que no son buenas nosotros tendríamos que provocar que el mundo se llene de bendiciones con nuestras palabras esas palabras de la Shonara impiden que esas bendiciones bajen entonces la bendición quiere bajar pero la persona que habló mal no lo permite entonces hay que tener mucho cuidado de esta cosa de hecho hablar mal por ejemplo hablar la Shonara del compañero provoca también en él mismo un problema que es lo que hace la persona cuando critica al otro o dice algo mal en el cielo abren los libros de la persona que habló de la persona que está escuchando al que habla y también del quien están hablando se abren los tres libros que dicen por ejemplo dicen si esta persona se está dando el derecho de hablar sobre el otro quiere decir que debe tener muchísimas cosas muy buenas o es una persona que tiene el derecho de ser un crítico o algo así abren sus libros y dicen ah como hablas tú también tienes cantidades de errores y entonces empiezan a checar sus mitzvot y entonces muchas de las ocasiones esas mitzvot que la persona hizo con todo su esfuerzo con todo su trabajo en momentos que le costaba una realmente una dificultad porque entró por ejemplo a una clase en horarios en un horario difícil o hizo un esfuerzo por ayudar a una persona o invirtió de su tiempo y esa mitzvah tiene un valor enorme pero en el momento que él habla a la shonara esa mitzvah se la quitan de su contabilidad y se la transfieren a la persona de la que está hablando entonces uno dice pues qué padre mejor que hablen siempre de mí también no porque del que hablan también le checan sus libros pero la ventaja que tiene es que si tiene ciertos ciertos méritos que nosotros no sabemos esa contabilidad que hacen en el cielo esas mitzvot que el otro tenía que logró con mucho esfuerzo se las pasan a la persona de la que está hablando igualmente los pecados de aquel del que se está hablando se los mandan de regreso a la persona de la que habló perdón que está hablando de él entonces repentinamente si a la hora de checar cuentas podría ser que en el cielo le abran la forma de cuando la persona se va de este mundo y le abran su libro de cuenta de todo lo que hizo aquí le empiezan a adjudicar a la persona mitzvot que él no hizo o le empiezan a decir pecados que él no hizo tremendos y entonces va a decir yo no hice eso porque me están haciendo la misma se empieza a confundir no empieza a entender porque le dice yo no hice esto o si hice esto la misma alma se confunde de hecho hay una cosa que una idea que al final de la tefilá cada persona puede agregar un pasuk que empiece de todo el tanaj que empiece su nombre con la letra de su nombre y que de lo que sea el pasuk que termine con la que empiece con la primera letra de su nombre y que termine con la última letra de su nombre por ejemplo mi nombre David yo digo un pasuk que empieza 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 con Dalet y termina con Dalet a la hora de decir este pasuk ayuda para que después de 120 años este pasuk te ayude a recordar realmente quién eres porque toda la confusión de Misbot y Averot que tú no hiciste que te pasan a tu cuenta o te quitan de tu cuenta te pueden llegar a confundir exactamente quién eres mejor no hacerlo obviamente que no tengamos que estar mezclando nuestras acciones ni perdiendo las buenas obras que hicimos o recogiendo malas acciones del otro en nuestra cuenta nadie quiere eso pero si llega a suceder hay una forma más o menos de como que prevenir esto entonces por otro lado dice que acerca de las ventajas y beneficios de quien cuida su boca de la Shon Aram está escrito en Maseje Tabodaz Aram que hay un rap que se llamaba Rabí Alexandri que se paraba en las calles y gritaba quién quiere la vida como una persona que vendía en la calle así de esos pregoneros que venden que antes asistían que gritaban tipo de la Teshvi sin comparación el que vende cosas viejas y empieza a gritar o el que arregla cortinas que gritan en la calle él se ponía a gritar ahí en la calle quién quiere la vida quién quiere la vida y gritaba así pues la gente se sorprendía qué vende esta persona un elixir mágico una cosa que ayuda que ayuda a aumentar la vida y entonces se reunían muchas personas ahí le decían bueno danos vida nosotros queremos danos vida y el Rabí Alexandri lo que hacía era que leía un pasug en el Telín 34 que decía el pasug dice quien es la persona que ama la vida ama los días para buen ver cuida su lengua del mal y sus labios de hablar engaño y hablar cosas que no son buenas esto significa que el hombre que quiere la vida aquí está la traducción tiene la prevención de su lengua de hablar mal y sus labios de hablar mentira y esto es lo que a la persona le da vida la persona cuando se preocupa en prevenir lo que sale de su boca automáticamente la recompensa es vida y quien no quiere la gente siempre quiere tener vida y dice cabe destacar que no solo está escrito que cuidar la boca alarga la vida no nada más porque no dice que quien quiere la vida larga dice quien quiere buena vida y buena vida es aquella persona porque el pasug lidoto de buen ver de buen ver es una vida de buen ver es algo que la gente realmente aprecia que la gente quiere y está en búsqueda de ello la gente quiere buena vida y esto se obtiene cuando la persona cuida lo que sale de su boca eso es ver las cosas de manera positiva ver las cosas buenas y eso es lo que hacemos si pensamos un momento y nos vamos a sorprender muchísimo porque ¿qué significa buena vida? yo te digo ¿quieres buena vida? ¿qué es lo que te estoy ofreciendo? ¿qué cosa incluye la buena vida? ¿qué te estoy diciendo? si tú harías una lista que yo te pido ahorita dame las cosas que para ti significa tener buena vida la gran mayoría de nosotros escribiría por ejemplo tener salud tener una familia bien formada tener por ejemplo a mi esposa a mi lado o al contrario tener una mujer a su esposo tener hijos bien educados hijos exitosos que siempre esté acompañado de mis hijos y no va a terminar lo que uno quiere es estar depositado en su emergencia en un hospital o estar depositado tal vez en un asilo donde difícilmente lo visitan o acompañado de cuidadores extraños que tengan que estar atendiéndolo todo el tiempo dice uno lo que quiere es en buena vida está buscando elevación espiritual está buscando tener hijos e hijas bien casados hijos e hijas que sean respetados por la comunidad que la gente realmente los vea con respeto no como hijos rebeldes que sean respetados por sus parejas que tengan una buena relación con sus parejas que se lleven bien que los demás parientes también los respeten que sean queridos por ellos que no tengan problemas ni con la sociedad que no tengan problemas tampoco en su ocupación que no tengan problemas tampoco en la escuela ni en el trabajo ni con sus familiares que es buena vida buena vida es tener nietos disfrutar de bodas de los hijos tener bisnietos también tener una paranza buena un buen sustento por todo esto y más la gente invierte toda su vida si yo te digo en qué te vale la pena invertir horas y horas y horas de trabajo tal vez muchas de estas cosas que yo mencioné seguro o sea no tengo duda que la pondría todos o sea no hay duda tal vez no todos pondríamos exactamente las mismas pero la gente todavía está luchando pensando en una solución en que la solución está en el dinero o a veces hay que buscar soluciones a problemas con doctores o psicólogos pero David Amélez en el Teiling que escribió en el que comentamos antes él nos reveló un secreto muy grande y es lo que decía este rap cuando se paraba en la calle y gritaba el rap el rab Alexandri que decía quien quiere la vida y él decía esto y él nos reveló un secreto que dijo David Amélez desde el que escribió el libro de Teiling que la larga y buena vida y está llena de bendiciones dependen entonces la persona cuánto puede ganar por ahorrarse hacer malos comentarios de hablar mal de los otros la persona puede ganar cosas increíbles o sea puede ganar locuras solamente por el hecho de cuidar su lengua de no hablar de los otros de no criticar de no juzgar lo mismo es dijo también Shlomo Amélez en el libro de Mishle que es uno de los grandes libros que existen para aconsejar a la persona para que viva bien de cómo actúa en la vida él lo dijo dijo Shmorpiv Ulshonó Shomer Mitzarot Nafshó ¿qué significa la frase de Shomó? dice el que cuida su boca y su lengua cuida de sufrimientos de su alma ¿quién no quiere cuidarse de los sufrimientos de su alma? si es así que tantas cosas buenas existen por esto y vemos cómo todo esto depende de la boca entonces ¿cómo puede ser posible uno tendría que preguntarse que cómo Hashem realmente nos expuso a una prueba y a un peligro tan grande que la boca es un órgano que está en uso de manera continua si fuera que el problema de la Shonara no se ha generado por la boca digamos que el problema que hubiera sido que Hashem pone una prueba en otro de nuestros miembros lo hubiera puesto tal vez en el dedo gordo del pie o en el dedo meñique ahí de alguna manera tenemos un control pero toda la cosa todo el que el ser humano se diferencia de los animales es gracias a que tiene lengua a que puede hablar a que se puede comunicar y a eso es un órgano que está en constante uso todo el tiempo estamos hablando entonces el peligro es muy es inminente entre todas las cosas que hablamos durante el día y con tantas gentes que nos relacionamos y con tantas oportunidades que tenemos para caerle bien al que estamos al lado de él o para estar junto al que estamos o para tener una buena relación de amigos entre varias personas es muy probable que caigamos en este error entonces ¿cómo puede ser posible que tenga un daño tan incalculable que perdamos todo este tipo de bendiciones o gran cantidad de ellas simplemente por la falta de cuidado de la lengua la prueba es extremadamente difícil o sea es una prueba que nos puso Dios muy grande aparentemente parece que no pero el hecho de la lengua que la lengua es un miembro que se usa de manera constante pues es muy fácil caer en este problema es una cosa que es muy fácil tropezar en ello entonces esto podrías dividir esta respuesta en dos partes a esta pregunta y decir parte uno que eso nos demuestra hasta cuánto Hashem espera y exige de Amisrael o sea Hashem espera de nosotros mucho no creas que el hecho que Amisrael está siempre siguiendo la línea de una forma digamos semi obligatoria para seguir siempre la línea de que Kaos Barujú quiere que sigamos en nuestras vidas también eso aunque está lleno de beneficios porque está lleno de cantidades de mitzvot que te van a beneficiar en otro mundo y te vas a todas las mitzvot que hagas porque te dan un beneficio a cualquiera o sea hay mitzvot para todos las personas pero el pueblo israel está obligado a cumplir 613 mitzvot que hoy en día muchas de ellas no se pueden cumplir pero las que se pueden pues tendríamos que tener el mayor esfuerzo por hacerlas de la mejor manera posible esa exigencia enseña que realmente Hashem exige al pueblo israel mucho amor y exige mucho respeto y exige mucha unión porque y así como el daño es incalculable también el pago y el beneficio son incalculables o sea no hay que pensar que cuidar el habla es algo que tiene un pago tremendamente grande y no quiere decir que tenemos que hacer las cosas por la recompensa nadie de nosotros está buscando que nos paguen por hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu que él es la divinidad y es el que nos marca y nos remarca y nos dice que tenemos que hacer las cosas de manera correcta por todo para nuestro bien no estamos trabajando en base a eso pero si fuera que el motor de nuestras vidas es lo que vamos a obtener de ello es como cuando te ofrecen un trabajo y el trabajo no te encanta y te dicen bueno te van a pagar muchísimo dinero por hacerlo entonces te vas por la recompensa te vas por el dinero incluso que no amas ese trabajo pero te vas por el pago económico que vas a llegar a obtener por ello entonces no es que nosotros trabajamos por el pago sin embargo ayuda a hacer las cosas mejor a sabiendas que el pago es muy grande es tan tan grande de todo lo que alcanzamos a leer antes y más entonces cuidar la lengua es una misión que tenemos todos que tenemos que trabajar en ello muy muy bien hay que pensar mucho antes de hablar porque aunque es la herramienta que nos dieron para todo para salir adelante en esta vida obviamente que es la que da el motor pero se necesita correr hacer lo mismo también y hacer lo con las manos y hacer con los demás miembros nada más que la boca es la que la que saca la que te puede comprometer o descomprometer de muchas cosas hay un rap muy famoso que se llama Aljidad que él trajo el nombre de Rabí Moshe Cordovero que era alumno de Rabí Josef Caro él decía así que aunque es sabido que cualquier sufrimiento en este mundo aunque sea el más mínimo tiene el poder de expiar los pecados de la persona porque es bien sabido que una persona que a Kadosh Baruj Hu le manda un número de sufrimientos en esta vida lo está haciendo para limpiarlo de los pecados que tiene y por medio de esos sufrimientos la persona va a entrar más limpio al juicio entonces a veces uno diría bueno muchos a Jamin en la Gemara decían que no les interesa ni siquiera los sufrimientos ni el pago no que quieren saber de ellos y quisieran obtener su recompensa en el mundo venidero sin tener que haber pasado por los sufrimientos amén que todos tuviéramos ese nivel y que Dios no nos mande sufrimientos o sea nadie quiere esto ellos decían aunque sea así no quiero ni los sufrimientos ni su pago es una cosa tremenda otra vez me preguntó una persona en la mañana que él suponía que el sufrimiento más grande que perdón que la prueba más grande que puede poner a Kadosh Baruj Hu en esta vida es la prueba que la persona puede ser gaptán puede ser presumido que busque el Kabot que le estén buscando siempre los honores él estaba diciendo porque vio una persona que lo estaban rodeando de honores y dijo que prueba tan difícil debe tener para mantenerse humilde y no sentirse en un cepilloso pero yo como estoy involucrado con el tema de yo yo pensé que tal vez la prueba más difícil que tiene el hombre en la vida es los sufrimientos porque porque eso Barmín es una persona que está muy pegada a Boreolán que sí está muy pegado a él y lo quiere y sabe que él es la grandeza y todo en cierto momento puede la persona llegar a renegar de él por la cantidad de sufrimientos que tiene y a sentir que lo abandonó y a decir ya no lo quiere ya no quiere ver pero es la prueba que podría provocar en cualquier creyente el abandono y eso es lo peor que la persona puede llegar a hacer en esta vida entonces yo creo que esa prueba de los sufrimientos es extremadamente tremenda hay que saber que todo este tema de los pecados y los sufrimientos que la persona tiene que vivir en este mundo está totalmente está íntimamente relacionado y cada sufrimiento que uno pasa aquí está expiando por malas obras que la persona llegó a hacer con más razón si es un sufrimiento grande porque nada se compara al poder de expiar que tiene por ejemplo el ceder nuestro honor en ciertas circunstancias y eso es muy grande y eso es muy grande si no los perdonan entonces quedarte en silencio cuando estás escuchando que alguien está hiriendo tus sentimientos o te está lastimando o te está ofendiendo o te está insultando o te está haciendo algo fuerte es casi imposible lo primero que quieres es reaccionar y defenderte pero permanecer en silencio y evitar pleitos es algo tan grande que el mismo Gidal lo trajo como una cosa que expía cantidades de pecados entonces muchas veces quedarte en silencio es una herramienta muy poderosa porque aunque te pusiste rojo y colorado o pálido depende como sea tu reacción a este tipo de cosas te aguantaste y aguantarte a esas ofensas esos insultos es una cosa tan grande y tan valiosa por el sufrimiento que te causaste que te quitan muchos pecados dijo el talmud dijo ¿qué significa esto que leímos? dice los que son humillados y no humillan escuchan su ofensa y no responden sobre ellos sobre ellos dice el Pazuk el Shofetim el amor que les tiene Hashem es como la intensidad del sol en su mayor respetor entonces muchas veces es muy poderoso el hecho de quedarte callado cuando te viene una ofensa en la vida te da mucho te da un poder increíble y tan elevada es la categoría de la persona que evita pleitos porque a la hora de callarse no es un pleito popular que dice el Talmud el Masejet Julin Amar Rabí el Ila ena olam mitkayem elabishvilmiche bolem etatzmobeshat meriba porque dice ni yo tole eres que significa la traducción del Pazuk dice dice Rabí el mundo no se mantiene sino por aquel que se retiene y se sumisa en momentos de pleito porque el Pazuk que ni yo dijo sostiene a Shev la tierra sobre la nada y la nada me veo se dice blima que es blima que es blima dice la nada se dice blima blima también significa retener o sea que la tierra se sostiene por aquellos que se retienen y son sumisos en momentos de pleito entonces es impresionante el poder que tiene aguantar una ofensa la gente a veces no lo entiende no entiende el poder dice yo no me voy a dejar de cualquiera y a mí él no me va a gritar y voy a levantar un pleito tremendo lo haces podrías estar perdiendo grandes fortunas y la manutención del mundo entero dijo la Mishnah en Maseje Tabot ¿qué dijo? dijo el hijo de la banca Amliel toda mi vida me crié entre sabios de Torah y no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio nada mejor para el cuerpo que quedarse callado aprendemos que el beneficio del silencio no es nada más en un aspecto místico y ya que es una suposición y celestial no es algo así también en manera física es algo palpable porque en este mundo terrenal el que se calla evita pleitos grandes la mejor manera de vivir y disfrutar en este mundo es saber emplear oportunamente el silencio y no hablar en momentos que no es necesario hablar y muchas veces es mejor callar que decir porque decir puede hacer grandes daños una reflexión para esto es que si tú preguntas a cualquier persona tú sabes hablar inmediatamente y sin duda le va a responder que sí sabe hablar es una cosa obvia hasta un niño chiquito que está empezando a hablar la pregunta si le queda clara va a decir que sí sabe pero antes de aceptar la respuesta deberíamos de preguntarle a esta persona te quiero hacer otra pregunta y tú sabes callar te sabes callar cuando no tienes que decir nada eso la persona no va a contestar con tanta seguridad el sí que dijo cuando le preguntaste si sabe hablar no todo mundo se sabe quedar callado eso es una cosa por lo cual la gente tiene que trabajar y si es así no podemos declararlo como una persona que sabe hablar porque quien no sabe callar también no se considera que sabe hablar el ejemplo claro es que quien solicita licencia por ejemplo para conducir si solo sabe acelerar el automóvil pero no sabe ponerle freno no le van a dar la licencia para manejar igualmente quien no sabe callar como tú puedes decir que tienes una licencia para hablar para poder hablar hay que saber callar y eso es una cosa muy grande que la persona tiene que tener presente una idea más hay un libro que se llama Shemirat Alashon que escribió el Hafez Chaim que es uno de los más famosos en este tema en nombre de una tosefta en Masejet Team que dijo el Ashon Aram es un pecado que equivale a todos los pecados y ese pecado se castiga por él no solo en el mundo venidero sino también en este mundo la verdad es que está muy fuerte según lo que dijo el Hafez Chaim ¿por qué tanta gravedad? y él lo dice así dice que en la Mishnah de Peah que fue la que trajimos como referencia escribe que existe también una mitzvah que equivale a todas las mitzvot la mitzvah que equivale a todas las mitzvot es el estudio de la Torah quien estudia está haciendo la mitzvah más completa que puede hacer en esta vida ¿y por qué esta mitzvah es tan grande que equivale a todas las mitzvot de la Torah? ¿por qué estudiar Torah es la mitzvah más grande que puede llegar a ser en este mundo? la respuesta es porque Talmud Torah es una mitzvah totalmente espiritual no tiene ningún contacto con el tema material Talmud es espíritu solo se lleva a cabo por medio del habla lo cual es algo que solamente es espiritual es un poder que fluye solamente de la Neshama un cuerpo sin Neshama es muerto el cuerpo está pero Neshama es la que hace todo el espíritu de esta es el 10 del habla en todas las demás mitzvot que tienen algún contacto con lo material por ejemplo ponerse tefilín o darse de acá con dinero o tefilín con un equipo o comer o deleitarse en Shabbat todo es con comida y aunque son mitzvot muy elevadas hay un momento que ya no puedes penetrar y filtrate hasta lo más elevado que es el Kisea Kabot que es el trono celestial de Hashem porque es un nivel totalmente espiritual y el estudio de la Torah es totalmente espiritual entonces para poder llegar a ese número tendrías que llegar en algo espiritual solamente y nada lo detiene y para poder llegar hasta el Kisea Kabot se necesita llegar con algo que sea completamente espiritual y lo mismo pasa con los pecados todo pecado se eleva y sube al cielo pero aquellos pecados que tienen contacto con algo material llega el momento en que se detienen y no pueden infiltrarse hasta el Kisea Kabot porque tienen involucramiento con las cosas materiales a excepción del pecado de la Shonara que ese es totalmente espiritual que ese sí tiene fuerza de penetrar hasta el Kisea Kabot desde el trono de Akadosh Baruj Hu porque no tiene ningún contacto con lo material y ese se lleva nada más a cabo por medio del habla lo cual es solo espiritual como ya lo dijimos varias veces por lo tanto sube y afecta lo más elevado que es en el Kisea Kabot y llega hasta allá entonces el riesgo es tremendo y si es así vamos a llegar a una conclusión sorprendente y alarmante sobre este tema pensemos en uno de los momentos de más cercanía con la Shem por ejemplo trae el libro que está escrito aquí sobre la Shonara que lo escribió un Colel Midrash de Torah que ahí es donde lo escribieron trae que si pensamos en lo siguiente uno de los momentos más cercanos de Hashem como dijimos es Yom Kippur a la hora de Neila y más que estamos ayunando y estamos llenos de arrepentimiento estamos en el momento más grande de todas las tefilas del trabajo que estamos haciendo entonces imagínate que en ese momento mientras todo Amisrael pide todo lo bueno para ellos y para los demás alguien se levanta eleva su voz y empieza a acusar y pide a Hashem no mandes verajar porque fulano hizo esto y me engano hizo lo contrario y ese se porta así sería algo espantoso imagínate que alguien en vez de hablar bien empieza a hablar mal a la hora de Tefilas al momento más grande que sea si es así dice el Jafetz Haim una persona que habla en la Shonara hace exactamente lo mismo está hablando cosas malas del pueblo y cuando a Kadosh Baruj lo que quieres mandar bendición el que está hablando cosas malas no lo permite porque está criticando al pueblo ya que en la Shonara llega hasta el que se ha acabado al trono celestial entonces frena que Hashem mande cosas buenas la habla la crítica la acusación de Am Israel es una cosa totalmente fuerte hay que tener mucho cuidado en ello entonces yo creo que bueno quiero una cosa más es que está bonito el tema una idea más ya dicen en el Talmud del Masejet Sanedrin que Am Israel cuando entró a la tierra prometida entró encabezada por Yoshua Binú él es el profeta que había elegido Moshe para que metiera a la gente bueno Hashem escogió que va a ser el heredero de Moshe para meter al pueblo ellos empezaron a conquistar la ciudad de Yerijó acá fueron ordenados no dispone de su botín porque todavía ha sido asignado para el Kodesh ¿por qué todo el botín ahí fue asignado para el Kodesh? uno porque como reconocimiento agradecimiento a Hashem que nos dio la tierra de Israel y la segunda es porque la conquista de Yerijó fue en Shabbat y no se debe tener provecho de alguno de la que se ganó en Shabbat sin embargo había un hombre que se llamaba Aján este Aján era un integrante de la tribu de Yehudá él dispuso del botín apoderándose de una prenda nada más y piezas de oro y plata y esto provocó que la conquista de la siguiente ciudad la ciudad de Ai fracasara Yoshua cuando vio la derrota consultó con Hashem y Hashem le respondió así a causa que a Israel han dispuesto del botín de Yerijó no permití que ganen Ajay preguntó Yoshua a causa de Am Israel Hashem quien fue el que dispuso en profecía lo preguntó del botín la respuesta de Hashem fue ¿qué piensas de mí? ¿crees que yo soy un delator? ¿crees que yo soy un delator? yo voy a decir quien lo hizo ¿soy acusador de alguien de mi pueblo? haz un sorteo y por medio de un sorteo tú vas a saber quién fue pero no pidas de mí que yo diga quién fue aquí vemos que inclusive Akadosh Baruj Hu que no tiene ni oídos ni tiene malas intenciones sobre nadie también se cuida de lo repugnante que es el habla mala y hablar y criticar a los demás entonces acá detengo la clase de hoy en un minutito voy a cerrar la grabación la grabación que